...enfrentamiento entre México y Honduras, hexagonal final en septiembre de 2013. Pasó las de Caín, México, ante los catrachos. Oribe en penalti, el cepillo, recupera. Va a abrir para Javier Hernández. No alcanza el defensor, controla. ¡Chicharito bomboso de derecha! ¡Eca, eca, eca! ¡Uno hace, no México! Que bien controla y cruza por completo. Llegó a 37 anotaciones, está a 2 de Cuauhtémoc. ¡Ah! A 2 de Cuauhtémoc, históricamente luego a la Anís, gana por arriba de cabeza. ¡Eca, eca! Qué bonito el giro del cuello, ¿no? Plástico, sin duda. Y luego el piojo, miren nomás. ¿Qué haces Héctor Herrera para el cepillo? Oribe Peralta, solo. ¿Qué haces? ¡Te abierto el cepillo! No anda derecho el cepillo, ni en liga, ni en la...